Vamos a actualizar la información con nuestro compañero en Damasco, corresponsal en Oriente Medio, Gishan Gounous, con más detalles de la situación en la Franja de Gaza. Saludos, Gishan, adelante. Hola, colega. Saludos, amables televidentes. Continúa la agresión israelí contra la Franja de Gaza desde hace 13 días. El día de hoy, los bombardeos de israelíes causaron la muerte de más de 100 personas en la Franja de Gaza y decenas de heridos. El Ministerio de Salud de Palestina afirmó que el número total de muertos desde 13 días hasta el momento ya son más de 3.859 muertos y más de 13.500 heridos, en su mayoría mujeres y niños. Y hay que destacar que hay 44 miembros del personal médico, perdieron la vida y 70 están heridos. Y hay cuatro hospitales y 14 centros médicos que salieron de servicio en tiempo que 25 hospitales quedaron dañados. Y actualmente los hospitales no cuentan con reserva estratégica de insumos médicos ni medicamentos y no pueden ofrecer atención médica a los heridos. El momento en que hay que destacar que en respuesta a este salvaje bombardeo contra las zonas residenciales, la resistencia palestina continuó también el lanzamiento de misiles contra las colonias israelíes en el perimitro de la Franja de Gaza y en Tel Aviv atacó a las tropas de la ocupación israelí que rodean la Franja de Gaza, causando bajas fortales en sus filas, además de dejar a heridos. También hay que destacar que la resistencia convocó para el día de mañana viernes las marchas, masivas marchas populares y en las diferentes partes del mundo para apoyar al pueblo palestino y para exigir el establecimiento de corredores humanitarios para hacer llegar la ayuda humanitaria y asistencia médica a los asediados en la Franja de Gaza. En este marco también hay que destacar que la resistencia a Hezbollah de Irak se incorporó a esta batalla y atacó el día de ayer la base de Estados Unidos Aydin Assad en Irak y el día de hoy atacó dos bases con aviones no tripulados en los territorios de Siria, las bases de Atanf y la base también de Cónico en la provincia de Deir Ezzor al noreste de Siria. Asimismo hay que destacar que en respuesta a esta agresión se exige realmente que Naciones Unidas, mediante las múltiples manifestaciones que tienen lugar en diferentes partes del mundo, que pongan fin a esta agresión israelí y que detengan los asesinatos de los niños y los civiles en defenso y que abran corredores humanitarios, sobre todo el cruce fronterizo de Rafah, para introducir los camiones de ayuda humanitaria que llegaron de diferentes países del mundo y el día de hoy llegó 27 toneladas de Rusia de asistencia material y también alimenticia y médica, pero todo está esperando para entrar a la Franja de Gaza y la ocupación israelí afirmó en caso de que se abran estos cruces fronterizos, realmente no cesarían los bombardeos contra la Franja de Gaza en momentos que se lleven a cabo el traslado de la asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. Por otro lado, también continúan los enfrentamientos en Cisjordania, donde también la ocupación israelí causó la muerte de numerosas mersolas que salieron en manifestaciones en apoyo a sus hermanos en la Franja de Gaza y también llevaron a cabo una redada de detenciones amplia en Cisjordania. Asimismo, hay que destacar que la ocupación israelí no tan solo se venga de los civiles en la Franja de Gaza, sino también de los prisioneros, donde el ejército de la ocupación israelí asumió la responsabilidad de las cárceles donde se encuentran los prisioneros palestinos y comenzó a aplicar prácticas inhumanas en su contra y afirmó que pretende trasladarlos a un lugar desconocido. Y el hecho de que estas cárceles están bajo autoridad del ejército de la ocupación, esto podría indicar que podrían asesinarlos en cualquier momento sin ningún tipo de juicio. Por último, hay que destacar también que ante toda esta situación, diferentes países del mundo advierten de la expansión de esta guerra en los territorios palestinos ocupados para alcanzar a otras partes en la región de Oriente Medio y también para poner en peligro la seguridad y estabilidad mundiales. Y esto lo afirmó el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, tanto también como el canciller de Irán, Hossein Amir Abdullah Jiyan. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Gishan, por este completo reporte.